¿Qué onda amigos? Nos encontramos en el municipio de Tonayán, en la localidad de Piedras Pintas, y vean este increíble país. Este pasado 7 de julio del 2019 fui con el grupo Senderistas de Tonayán, el cual nos llevaría a mí y a 41 personas más a conocer la localidad llamada Piedras Pintas. Para poder llegar a dicha comunidad nos reunimos en la cabecera municipal de Tonayán, y de ahí partimos a caminar aproximadamente 10 kilómetros por increíbles senderos rodeados de una exuberante vegetación e increíbles paisajes. Aunado a ello, la mañana se prestó muy amigable con el grupo, ya que se mantuvo muy despejada, permitiéndonos ver el Pico de Ruizaba y el Cofre de Procte. Ambos son volcanes muy importantes en la región central del estado de Veracruz. Gracias a ellos, el estado cuenta con una gran riqueza biológica y permite que podamos apreciar estos bellos ecosistemas. Los principales ecosistemas que pudimos observar durante la caminata es el bosque mesófilo de montaña y el bosque de pino encino, ambos actualmente en riesgo y en peligro de desaparecer, debido al crecimiento urbano de las ciudades y al cambio de uso de suelo. Para poder llegar a la localidad de Piedras Pintas, tuvimos que subir aproximadamente mil metros de altimetría, cruzando por barrancas, potreros, los cuales nos agotaban físicamente, pero nos llenaban de energía visual. Aquí les dejo algunas imágenes de las que pudimos observar durante el recorrido. Piedras Pintas Piedras Pintas Después de caminar durante unas 4 horas aproximadamente al filo de la barranca, llegamos a la localidad de Piedras Pintas, para poder degustar un rico queso de cabra con Don Mario, quien muy amablemente nos explicó un poco del proceso de elaboración de este queso. Después de eso, los 42 asistentes a dicha caminata nos dirigimos al Hacho Ayuntamiento de Tonayán, el cual nos invitó una rica degustación de un platillo de mole con pollo en la Casa de la Cultura. Y por eso es que quiero agradecer al Hacho Ayuntamiento de Tonayán por hacer esto posible, a los patrocinadores como Glee, Botas de Nieve y Montaña Jalapa, Vikingo, Opticas Online, entre otros más. Muchísimas gracias. Y recuerda que si te gustó el video darle like, compartir en tus redes sociales, nos encuentras en Facebook y Youtube como Hashtag Alaventura.